Esto para todos los que les gusta Ahora les voy a cantar a todos los que les gustan Les gusta bailar con banda Pues como me han informado a los que les preguntado Ya les empieza a gustar Los que eran sentimentales, con ellos ya traen metales También tocan tropical Para que usted los conozca, de alguno les tengo nota Se los voy a presentar Me dicen que a banda móvil Les empezó a gustar A Vaqueros Musical Les empezó a gustar También a la R15 Les empezó a gustar También a banda Camino Les empezó a gustar A los de banda Crucero Les empezó a gustar También a la banda Arcángel Les empezó a gustar Y ahora a su banda Lagos Les toca para bailar Suavito Rico A mi no me gusta el chisme Pero el que me platicó Que el estilo Grupo Banda Les gusta de corazón El ritmo de Quebradita Se va haciendo popular Donde lo van escuchando Ya les empieza a gustar Que por allá en Sinaloa Les empezó a gustar A todos los de Durango Les empezó a gustar También a los Nayaritas Les empezó a gustar Me dicen que en Zacatecas Les empezó a gustar También a los de Jalisco Les empezó a gustar También a los Michoacanos Les empezó a gustar Y a todos los de Colimar Les empezó a gustar Y ahora a su banda Lagos Les toca para bailar Y a amar